Buenos días, soy Leyanira Polanco con un resumen de las principales informaciones que trae para hoy el diario de los dominicanos. La Central Nacional de Transportistas Unificados apoya que los conductores de vehículos pesados sean sometidos a prueba antidoping y en nuestra serie, los que nunca volvieron, traemos la historia de José Alfredo, un joven que desapareció en el 2012 y solo dejó una imagen difusa. Hoy inician las honras fúnebres de César Medina, un ejemplo de periodismo crítico en la República Dominicana. En otra información detienen al comunicador Pablo Ross por presunto abuso sexual contra una menor y a ritmo de bachata celebran la salida de la fiscal de San Francisco de Macorís. El polvo de Sahara entra hoy a la República Dominicana y provoca altas temperaturas. Y en nuestra sección de entretenimiento entérese aquí a quien abofeteó el mayor clásico en Nueva York. Esta y otras informaciones amplíela en listindiario.com y en nuestras redes sociales.